Las buenas noticias que podemos destacar este viernes, es importante la reducción al precio del quintal del maíz. Con ello se espera que las tortillas y sus derivados no tengan más incrementos. Se destacan importantes rebajas. El precio del maíz, el quintal de maíz, y lo estamos mencionando al Zonal Belén porque es el mercado referente. El precio del quintal de maíz veníamos de 770, 780 lempiras. La semana pasada reportamos con ustedes mismos a 750. En este momento bajó otros 10 lempiras el quintal y está a 740. Son rebajas, claro, 10 lempiras. Veníamos de 770, 780 a 740, son 50 lempiras. Y eso entra dentro del lapso que los carburantes han bajado por cuarta semana consecutiva. Pero la buena noticia no se queda ahí. También hay reducción al precio de los frijoles, que es sin duda alguna otro de los granos más consumidos en cada hogar hondureño. Aparte del frijol hay otros productos que traen un alivio al bolsillo de los consumidores. Así muy rápidamente, se destaca la rebaja importante que estamos teniendo en el precio del frijol. El frijol lo habíamos reportado, el rosado, de buena calidad, nuevo diríamos, estaba a 1.900, en este momento ya está a 1.800, y el frijol rojo corriente va más abajo de esos precios. Y esto ha significado que el frijol rosado, la medida que estaba a 95, ya está a 90 lempiras. Y en donde estaba 100, ya está a 95 lempiras. El bidón de aceite también de 820, ya en este momento está por 800 lempiras. El bidón de 34 lempiras, y eso son alivios importantes para los sectores que utilizan en gran cantidad esto para producir alimentos. Eso es importante. Y hay algunas rebajas en lácteos que ya le mencioné, pero dentro del mes han habido todas, la feria del estadio, la horroferia del pueblo y el mercado Sonam Belén, que en semanas anteriores nos hicieron importantes rebajas en los lácteos. Y esto entra dentro de las semanas que los carburantes han bajado. Hemos destacado esto, pero... Pese a estas buenas noticias, cabe mencionar que en lo que va este año 2022, incrementaron al menos 80 productos de la canasta básica. Y se espera que con las rebajas al precio de los combustibles, todos ellos también sufran disminución de los precios en los diferentes productos. En cámara y edición de Zacasco, para Canal 6, informa Lili Valladares.